Música Hola que tal mis amigos de Youtube soy Ruben Fernandez Dead Dog de Rookies Team Ahorita estoy haciendo este video porque quiero mostrarles el nuevo dispositivo o cigarro electrónico que acabo de hacer Se los voy a mostrar, es este Ok, vamos entonces hacia abajo para podérselos mostrar Bueno pues aquí tenemos este dispositivo electrónico que yo acabo de hacer Tenía esta caja de cigarros Paul Moll que tenía guardada desde hace mucho tiempo Es una caja de metal Verdad que incluso parece, tiene como forma de refrigerador Aquí está la disque manija Para hacer este tipo de cigarro electrónico lo único que hice fue Tenía una vieja batería de Ego Que ya no servía Así que la desensamblé o la desarmé Y tomé el conector de aquí Y le puse mi Este Mi atomizador de dripeo reconstruible Es un Ego W Verdad Y lo único que hay que hacer es conectar los cables negativo o positivo Hacer el agujero A la medida de Pues del conector Para poderlo poner ahí y fijarlo También hay que conseguir un switch En este caso le puse este Es un switch pequeño, es un switch de paso nada más Se activa al presionarlo Se activa al presionarlo Este es el switch Hay que hacer la perforación a la medida Para poderlo Para poderlo este Montar En el dispositivo Hacer esto es muy sencillo Necesitan una caja X del tamaño que ustedes quieran Que sea conveniente para ustedes Y que les quepa Las baterías por dentro Este dispositivo Como les digo es de metal Con el adaptador Ego Aquí arriba Traigo un reconstruible De dripeo El switch Pero también por dentro Se puede abrir Si nos ponemos a ver Lo abrimos Aquí está en su modo abierto Esta caja ya venía con esto de aquí Que es como de foamy Y esto de aquí abajo Aquí abajo están todos los cables Cosa que no es mucho verdad Pero pues aquí está Este le deje espacio Para que cargue hasta dos botellas De 15 mililitros De jugo En este caso estoy utilizando Una batería de 7.4 voltios Que solía ser la batería De uno de mis helicópteros De control remoto Que ya no tengo El helicóptero se descompuso Y lo boté Pero me quedé con la batería Como les digo Pues hacer esto es muy sencillo Lo único que tienen que hacer es Conectar el negativo De aquí del adaptador EGO Al negativo Que viene a la pila Y el positivo Conectarlo a un lado del switch Y el otro positivo Conectarlo al Conector de la pila Básicamente pues es Es esto Aquí tenemos El rojo que ven ahí Es el positivo Que va al switch Acá está el switch Y del otro extremo Sale al positivo De acá Y el negativo Viene directamente A este Al conector EGO Es un dispositivo Muy fácil de hacer No cuesta mucho trabajo No cuesta mucho dinero Simplemente Tienen que ir A su tienda favorita A Steren O a donde sea Y conseguir El cableado Es muy barato Y el switch Por lo pronto Pues este es Mi dispositivo electrónico Casero Es un poquito Voluminoso Pero pues tenía La caja de metal Y me gustó Creo que vale la pena Si lo comparamos Con el Heiris Que tengo Obviamente es mucho más grande Y con mi Cambry K100 En los cuales tengo Este Atomizadores De dripeo Reconstruibles Vamos a ver Como vapea Les voy a enseñar La cantidad De vapor Que produce Son 7.4 voltios A comparación De estos 3.7 3.7 Vamos a ver Como Como trabaja Aquí va La producción De vapor Es bastante buena Así que Hagan el suyo Es fácil No es nada más Que una caja vacía Con unos cuantos alambres Adentro ¿Verdad? Le pueden dar la forma Que ustedes deseen Fácil y divertido Háganlo ¿Qué más pueden perder? Algo sencillo Algo bueno Nos vemos hasta la próxima Soy Rubén Fernández The Tag De Rookies Team Hasta luego ¡Suscríbete al canal!